¡A todo papá! Vaya, este será un gran problema. Hola, Gordon. ¿Te encuentras bien? No. Tomás y yo entregamos vigas al fondo de la mina, pero mi lámpara se descompuso. No puedo encontrarlo sin ella. Ah, pues, puedo ayudarte. Mantente cerca de mí. Iluminaré el camino. Gracias, mía. Ten cuidado. Esta mina es bastante peligrosa. ¡Ten cuidado, mía! ¡Un vagón suelto! Ah, Gordon, ¿es tu vagón? ¡Es mi vagón! ¡Debemos alcanzarlo! ¡Por allá! ¡Lo tengo! ¡Por allá! ¡Nos acercamos! ¡Regresa! Había olvidado lo hermosa que es la Cueva de Cristal. ¡Es increíble! ¡Ups! ¡Aterrador! Esta mina ya es aterradora sin que lo menciones, Nia. Y con ese tono aterrador... Disculpa, solo es un pequeño obstáculo. Creo que tu vagón quedó justo aquí. ¿Qué fue eso? Uno de los cristales... ¡Se iluminó! ¡Andando! ¡La Cueva de Cristal nos ayudará a encontrar tu vagón para irnos! ¡Encontramos mi vagón! ¿Qué están haciendo? ¡Bailamos! ¡Mira! ¡Quiero intentar! Creo que iremos bailando a hacer nuestra entrega. ¡Oh, sí! ¡No! ¡No! ¡No!